Cincuenta patitos salieron a pasear Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, 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 cuac Y solo a cuarenta vio regresar Diez, veinte, treinta, cuarenta Cuarenta patitos salieron a pasear Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, 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 cuac Y solo a treinta vio regresar Diez, veinte, treinta Treinta patitos salieron a pasear Por la colina y más allá Mamá pato dijo cuac, 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 cuac Y solo a veinte vio regresar Diez Tincuenta patitos salieron a pasear Y solo a veinte vio regresar Tincuenta patitos salieron a pasear Y solo a veinte vio regresar Gracias por ver el video.